Bien que día a día se hacen presente las incudencias viales, esta mañana no es la excepción, nos vamos de hecho en la ruta de Ciudad Real hacia la Petapa. Vea usted, allí tiene este pick-up azul y es que resulta que colisionó todo esto por evitar colisionar con una motocicleta. Esto definitivamente está generando complicaciones en el sector en cuanto al tránsito. Ya sabemos que muchas personas se dirigen y lamentablemente pues pasan observando el incidente, esto hace que el tránsito pues se detenga y obviamente genere más complicaciones. Así de que bueno, este pick-up de hecho pues lo que no quería era colisionar con una motocicleta. Esto está en la vía de Ciudad Real hacia la Petapa. Por supuesto el tránsito se encuentra lento en este sector. Tómenlo por favor en cuenta.